La trilogía de El Padrino Basada en la novela de Mario Puzo del mismo nombre, Francis Ford Coppola dirige El Padrino y es conocida como una de las más grandes películas de todos los tiempos de la historia cinematográfica. Aunque la tercera entrega fue notablemente criticada por tener un rating muy bajo, la trilogía, vista como un todo, es una excelsa obra de arte y en este canal, en este capítulo, profundizaremos y analizaremos bajo la lupa esotérica la trilogía de El Padrino. Y no solamente, mis amigos, esta trilogía es disfrutable como una experiencia estética. No, en esta trilogía puedes ver paralelismos con conspiraciones de la vida real, con asesinatos, con sociedades secretas y agendas ocultas. El Padrino, parte 1, ganó numerosos premios en 1972, incluido el premio a la mejor película y al mejor actor, Marlon Brando, como Don Corleone. Recordemos que Marlon Brando también era un seguidor ácido de Laurel Canyon. Y si no has visto ese capítulo de Laurel Canyon, yo te recomiendo que después de este video, te saltes al video donde platicamos de las conspiraciones en Laurel Canyon. Haciendo un poco de lado al gran Marlon Brando, al ver esta trilogía, podemos echar un vistazo a cómo el mundo realmente funciona, mis amigos. Por supuesto que el mundo no es manipulado por mafiosos italianos. Y es muy posible que haya familias mucho más antiguas y con mucho más protagonismo que lo que nos trae la familia Corleone. La familia Corleone tiene una línea, pero sus medios, sus métodos y maquilaciones de la familia se refiere realmente a cómo el mundo se maneja. Y esta tesis, mis amigos, la podemos encontrar en el librazo de Jay Dyer, Hollywood esotérico parte 2, del cual me he basado para traerles este videoprograma. Suscríbete al canal si aún no te has suscrito y hazte miembro del canal por solamente 50 pesitos. Hazte miembro ya que estaremos rifando libros y artículos de gran interés, entre muchos otros beneficios más que vas a tener. Así es que, ¿qué esperas? Hazte miembro del canal. Los miembros del canal nos ayudan mucho y ciertamente que ayudar no cuesta nada. Si no puedes ser miembro, no quieres ser miembro, no es necesario. Regálanos un like, un comentario y con eso nos ayudas muchísimo a seguir creciendo. Y después de este anuncio, sigamos platicando de El Padrino, que a eso venimos, ¿no? El primer vistazo a la familia, a la familia de Corleone, es el interés, mis amigos, es precisamente el interés por mantener una línea genética, una tradición y una cultura a través de la preservación de la sangre. Una idea olvidada hoy en día en nuestro nihilismo postmoderno en el cual vivimos. Al don y a su familia realmente no les importa la gente de fuera, no les importa los foráneos. De hecho, la mafia siciliana siempre ha requerido de un hombre hecho a sí mismo, un made man. Esas familias aprendieron muy largo tiempo atrás que la policía local y la ley estaban en su mayor parte demasiado, muy, mucho, muy corruptas y compradas al mejor postor. Así que de ahí nace la necesidad de una justicia interna a cargo de ciertos grupos, como la familia de los Corleone, por ejemplo. Y esto Francis Ford Coppola lo pinta de una manera magistral y lo hace ver de una manera muy natural. Todo este asunto de justicia interna, mis amigos, para ciertos grupos era algo natural. Este pragmático vistazo ocurre varias veces en la película, como en esta escena donde Michael, el don más joven, y su familia tratan de explicar a su esposa americana Kay la importancia de la familia, ya que para Michael Corleone, la familia es todo lo que importa. La familia, para Michael, es lo único que realmente importa. Mientras que los Corleone emergen en poder y dinero, aquí cabe resaltar que este poder obtenido por parte de los Corleone no es un poder conseguido a base de trabajo duro y honesto, sino de astucia, de ser astutos, de ser tenaces, de ser dealers de varios mercados negros, de tener alianzas estratégicas y el intelecto del mismo Lucifer. El padrino, Don Vito, está dispuesto a todo, excepto a envenenar a su propia gente. El padrino no está dispuesto a entrarle al negocio de las drogas. Prostitución y juego es una cosa, pero las drogas son cosa mucho más seria para Don Vito, así que no está dispuesto a entrar en el negocio de las drogas, a menos con la especificación de no vender esas porquerías en barrios italianos. Don Vito asegura que los afroamericanos y otros grupos cometieron ese error en vender ese veneno a su propio barrio sin medir las consecuencias. Esto terminó por destruirlos. Y en esta escena, mis amigos, el padrino muestra una prohibición, se muestra criminalidad y se muestra una falsa guerra antidrogas. En esta escena, nos quiere decir Francis Ford Coppola que los programas estatales son inútiles y la prohibición de los vicios precisamente permiten la entrada del mercado negro para controlar estos negocios con la complicidad gubernamental en muchos casos. ¿Ven? Esta película es una obra de arte. Así que si la policía y el sistema legal está notoriamente corrupto, la justicia solo puede ser alcanzada de manera interna. Desde la perspectiva de los dones, la guerra entre gángsters y policías no es diferente a ninguna otra guerra entre una nación y otra nación. Vale la pena resaltar, mis amigos, que en la película eventualmente la familia Corleone es llamada a declarar ante el Congreso para explicar y rendir cuentas por una operación por ahí de 1951 y en donde simplemente Corleone se limita a decir que eso no existe. Y la familia va creciendo más allá de los confines de Nueva York. Los Corleone hacen sus movimientos ahora hacia Las Vegas, proyectando hacia el futuro por el boom de los casinos en ese tiempo y ahí se encontraría con su rival, el jefe de la mafia judía. Y los Corleone se dan cuenta que disparar a los policías quizá no sea la mejor manera de lograr sus agendas. Así es que deciden crear alianzas. Aquí lo interesante, mis amigos, es que los Corleone de hecho necesitan al gobierno, requieren la aprobación del senador para la adquisición de ciertos casinos y en vez de dispararle, lo chantajean. Lo chantajean a través de la red de prostitución creada para estos fines y así tienen al pervertido senador Pat Geary por las bolas. Y así la familia va progresando más allá del nivel local y ahora se vuelven poderosos a nivel nacional. En el momento que la familia usa el estilo de las agencias de inteligencia y espionaje, emergen al estrellato y ya en la cima del éxito, Michael Corleone ha matado a todos sus rivales. Rápidamente Michael es hecho don al mismo tiempo que todos los otros dones son eliminados gradual y sistemáticamente. Francis Ford Coppola muy bien como plasma el boom de los casinos en ese tiempo y que fue gracias a los casinos y al juego donde la familia Corleone hacen su lanzamiento internacional. A esto se debe que Michael, sí, se vuelve un éxito internacional y ya en el padrino 2 Michael y su hermano entran a Cuba. Hielos ahí, Michael y su hermano en el padrino 2 ya están en Cuba ganando, apostando y comiendo junto a la élite local y junto a ellos por supuesto otro don de la mafia, el señor Heeman Roth. Y esta pregunta es para los conocedores, ¿es acaso Roth un símbolo de Meyer Lansky, mis amigos? En esta escena la idea es llevar a cabo una operación en Cuba, usando por supuesto empresas norteamericanas para lavar dinero en Cuba. ¿Y quién es Meyer Lansky? Pues Meyer Lansky fue un mafioso judío estadounidense y junto a Lucky Luciano fue uno de los principales referentes del crimen organizado judeo estadounidense durante el siglo XX y creador de la mayor parte del sistema financiero de lavado de dinero de la mafia, nada más y nada menos. Hacia 1936 había ya establecido redes de juego en Florida, Nueva Orleans y Cuba y durante la década de 1940 el socio de Lansky, Boxy Siegel, persuadió a los jefes de la mafia en invertir en el nuevo hotel en Las Vegas, el Flamingo. Tras costosos retrasos, el Flamingo Hotel todavía no estaba abierto para negocios. Para discutir la cuestión del Flamingo, la mafia celebró una conferencia secreta en la Habana, Cuba en 1947, mientras los otros jefes pedían asesinar a Siegel. Lansky pedía para su amigo una segunda oportunidad y a pesar de esta oportunidad, Siegel continuó derrochando dinero de la mafia en el Hotel Flamingo. Una segunda reunión de la familia fue convocada, sin embargo, a pesar de las advertencias, el casino tenía bajas ganancias y Lansky, una vez más, con el apoyo de Lucky Luciano, convenció a la familia de darle más tiempo a Siegel hasta que eventualmente lo mataron. Así es, Mayer Lansky. Y regresando a la película. El plan era precisamente utilizar a Cuba para lavar el dinero de United Fruit Company, Telecosmos y los casinos de Michael. Ellos tenían planeado llegar a Cuba y hacer esto, pero algo le salió terriblemente mal cuando la revolución de Castro tuvo éxito y se dice que esta revolución de Castro estuvo también programada junto con la CIA, según el libro de Esotéric Hollywood de Jay Dyer. Y bueno, los planes de los mafiosos se fueron en picada. A estas alturas vemos entonces cuáles son los reales monstruos y sabemos que no tienen nada que ver con ninguna etnia. A estas alturas sabemos que los reales monstruos son las ONGs, las organizaciones no gubernamentales y fundaciones libres de impuesto. Y todo esto lo vemos clarísimo en el padrino parte 3, donde Michael y su familia se vuelven monstruosamente billonarios y ahora son internacionales jugando a una escala global. Y es muy interesante ver cómo Michael nunca pierde piso, ya que para Michael siempre, por más éxito que tenga, la familia va a ser lo más importante y nada hay sobre la familia. Y esto se mantiene en su corazón, se mantiene en su pensamiento y en su alma, aún a pesar de haber sido traicionado en múltiples ocasiones e inclusive traicionado por su propia esposa Kay. Michael a lo largo de la trilogía se mantiene firme en su convicción de que la familia es lo único que importa. Por eso, mis amigos, es realmente trágico el final del padrino. E insisto, esta película tiene que verse como un todo, tienes que ver el padrino 1, 2 y 3 y verla como un todo para realmente sacar el máximo provecho. Michael Corleone en el padrino parte 3 ha aceptado la dura realidad de que su hijo no va a seguir sus pasos y que el juego requiere ahora competidores globales, nuevas alianzas estratégicas para perdurar, para no desaparecer. Así que Michael acepta un premio, un premio del papa y esta alianza estratégica con el papa, con Roma, significa su fundación, significa el fundamento y que la familia va a perdurar. Y a este nivel Michael ya ha aprendido, ya ha aprendido el juego del viejo Rockefeller de establecerse mediante ONGs, establecerse mediante fundaciones libres de impuestos y aceptando medallas de honor del arzobispo y sabe que esta es la mejor manera de ganarle al sistema, es decir, siendo el mismo sistema. Aquí mis amigos en el padrino parte 3, el aspecto más revelador es el asesinato de Juan Pablo I. Evidentemente es una referencia a la muerte, mis amigos, de Juan Pablo I en 1978 por la logia P2. La muerte de Juan Pablo I ¿realmente fue un asesinato, mis amigos? Para comprender las fuerzas que estaban en juego en el momento de su muerte hay que retroceder hasta el siglo XIX, cuando la iglesia pierde su poder terrenal sobre los estados pontificios durante la revolución nacional italiana. El resultado de este cambio es que a partir de 1870 los papas se convierten en prisioneros del Vaticano. Gracias a su papel en la entrega de Italia a Mussolini, el papa Pio IX recibió el equivalente a 80 millones de dólares y la restauración temporal del papado en el estado de la ciudad del Vaticano bajo los términos del Tratado de Betrán de 1929. Pio XI y sus sucesores explotarían este tratado para crear un banco del Vaticano, más allá de todo control por parte de las autoridades civiles. La doctrina totalitaria del Concilio Vaticano I estableció que cualquier desviación de las enseñanzas morales del papa era un error. Y en el Vaticano, Juan XXIII luchó para poner en marcha el Concilio Vaticano II, a pesar de la fuerte oposición de los conservadores que tenían cualquier pérdida de su poder absoluto y como consecuencia la pérdida de sus privilegios y riquezas terrenales que la iglesia había amontonado. Al morir, Pablo VI se eligió al cardenal Albino Lucani como sucesor, considerado por el conclave como un candidato de compromiso, fácilmente controlable por las facciones más conservadores. Pero cuando el cardenal Lucani fue elegido papa con el nombre de Juan Pablo I, empezó a mostrar una inteligencia privilegiada y una determinación que había permanecido oculta por su carácter tímido y reservado. Pero desde el primer momento decidió revolucionar el papado y devolverle sus orígenes espirituales. En su coronación rehusó ser llevado en el papamóvil y no quiso ponerse una tiara incrustada de piedras preciosas. Tampoco aceptó seguir el guión de la curia para sus audiencias y conferencias de prensa. El supremo organismo de control vaticano quedaba así desafiado, pero no tardó en reaccionar censurando sus comentarios en el diario oficial del Vaticano, sobre todo cuando expresó su opinión favorable al uso de condones. Sin embargo, su mayor pecado fue indagar en los negocios del Banco del Vaticano, que en 1969 entró en negociaciones de la mano de Pablo VI con Michael Sindona, un financiero siciliano. El desmesurado ascenso de Sindona desde la pobreza hasta el control de un imperio internacional de banca se debía parcialmente al apoyo de patrocinadores de la mafia y la logia P2, una sociedad secreta mazónica controlada por Lucho Gelli. Este financió su imperio mediante el saqueo sistemático de una cadena de banco adquiridos por su socio Roberto Calvi. Y con la ayuda de Gelli y Calvi, Sindona obtuvo el control de uno de los grupos financieros más antiguos y prestigiosos de Italia y Suiza, incluso otras instituciones financieras relacionadas con el Vaticano. Pablo VI pidió consejo financiero a Sindona en 1968, cuando el gobierno italiano revocó la exención tributaria que la Santa Sede disfrutaba sobre los ingresos recibidos de inversiones italianas. Y ya que el Vaticano no quería hacer pública la cuantía de su cartera de valores, decidió suprimir muchas de sus inversiones domésticas. Sindona entonces le ofreció una solución. Sus patrocinadores de la familia Gambino limpiarían su dinero procedente del comercio de heroína por activos legales. Decir que el Vaticano no iba a negociar directamente con la mafia y se estableció una compañía tapadera cuya misión era recibir el dinero de los Gambino. Después de penetrar en este laberinto de corrupción, Juan Pablo I llamó a su despacho privado al jefe de la curia, el cardenal Villot, la tarde del 28 de septiembre y quería discutir ciertos cambios que haría públicos al día siguiente. Iba a aceptar las dimisiones del jefe del Banco del Vaticano de varios miembros de la curia implicados en las actividades de Sindona y del mismo Villot. Además, también iba a declarar su intención de celebrar una reunión el 24 de octubre con una delegación estadounidense para tratar el tema del control de la natalidad. Pero cuando el Papa Juan Pablo I se retiró a su habitación aquella noche del 28 de septiembre, decidió a tirar de la manta que cubría las negociaciones entre el Vaticano y la mafia. No podía imaginar que no vería el nuevo amanecer. A las 4.45 de la madrugada, el 29 de septiembre, la hermana Vicenza encontró al Papa muerto. Según dice el investigador británico David Yalop en su libro, En el nombre de Dios, la hermana Vicenza dio dos versiones ambiguas de cómo encontró al Papa. Según sus primeras y entre cortadas declaraciones a un grupo de sacerdotes franceses, aquella misma mañana la había encontrado sin vida en su cuarto de baño. Sin embargo, hay otra versión, y sin duda esta versión maquillada por Villot. Habla de un hombre sentado en la cama con signos de agonía en el rostro cuando la hermana entró a su habitación. Yalop insiste que esta discrepancia es muy importante si se determina que la monja lo encontró muerto en el cuarto de baño, aún con sus vestiduras papales. Este hecho apuntaría que falleció poco después de su brindis con el cardenal Villot aquella noche, el 28 de septiembre. David Yalop reconstruye las acciones del cardenal Villot y consigue una trayectoria muy sospechosa. Se dice que este cardenal informó de la muerte a las 5 de la mañana. Las gafas y las zapatillas del Papa desaparecieron misteriosamente y se especula que pudiera haber restos de vómitos que en un hipotético análisis explicarían las causas de su muerte. Justo a las 5 de la madrugada, Villot o un ayudante llamó a los embalsamadores que a esa misma hora estaban curiosamente preparados para el evento. Lo que ocurrió entre las 5 y las 6 de la madrugada sigue siendo un misterio y a esa hora el doctor Busonati y no el profesor Fontana que era el jefe del servicio médico del Vaticano llegó para confirmar la muerte, aunque sin emitir el correspondiente certificado de defunción. Y según esto, la causa de muerte fue un infarto. ¿Ustedes lo creen? Si tú crees esta versión, que fue un infarto, déjame aquí tu comentario en la cajita de comentarios, por favor, porque yo no creo que haya muerto de un infarto. ¿Y de qué le sirve al hombre ganar el mundo si al final pierde su alma, si al final pierde su familia? Yo prefiero comer un platito de frijolitos y arroz, pero en compañía de mi familia, que estar en una mansión y cuidándome de a qué hora me vayan a matar o no. Es terrible. Yo por eso creo que esta obra de Francis Ford Coppola, todo el padrino, todo el padrino, uno, dos y tres, es realmente una obra de arte que tiene que verse de una manera global y al final sí es una tragedia, es realmente una tragedia. Esa escena donde matan a la hija de Corleone es desgarradora. ¿Y todo para qué? Al final lo perdió todo. Luchó por su familia toda su vida y al final terminó perdiéndola. No vale la pena. Gracias por ver el video.